El triple asesinato que también provocó heridas graves a un agente policial podría originar trastornos psicológicos en familiares de las víctimas con daños severos en niños y adolescentes. Así lo afirma el psiquiatra José Miguel Cómiz, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Cuando uno ve que se desatan problemas de mal manejo de la ira, trastorno del control de los impulsos, violencia y explosión emocional, nos estamos dando cuenta que los dominicanos y las dominicanas estamos teniendo poca habilidad para manejar conflictos. De acuerdo al experto, la SED por Justicia podría desencadenar más violencia entre familiares de las víctimas. Karina Lara, de 16 años, quien asesinó a María Altagracia Arias Ávalo, de 23, y quien a su vez fue ultimada por Zacarías Arias Peguero, de 51, tío de la primera oxisa. Pero luego, durante un intercambio de disparos, este hombre fue asesinado por una patrulla policial, resultando herido uno de los agentes. Para pedirle a los dominicanos que desarrollemos, empezando este año, en el 2012, más habilidades para manejar los conflictos, que la gente aprenda a pedir perdón cuando lo empujan, que la gente aprenda a decir lo siento, dame una oportunidad, me equivoqué, será en otra ocasión. Por el triple asesinato, hay tres policías detenidos que participaron en la acción, y otros bajo investigación. Es por ello que el especialista de la conducta humana, exhorta a la población a manejar con inteligencia los conflictos, sin llegar a la agresión física ni verbal. Rosán Nizapata, Noticias Telemicro.